Buenos días, señoritas jóvenes. Sean bienvenidos al curso básico gestión 2020-2021. Mi nombre es Dr. Helmut Magne Ansoleaga. En principio, quiero desearles felices fiestas de fin de año y que este próximo año nuevo sea lleno sobre todo de salud para todas sus familias y ustedes logren alcanzar todos los objetivos que se hayan trazado. Bueno, el tema de hoy es referente a la atención primaria de salud. Vamos a empezar el desarrollo del tema y para ello vamos a desactivar la cámara para que no dificulte la visualización del tema. Los objetivos trazados para la clase son 1. Maneja elementos históricos sobre la atención primaria de la salud, identificando y relacionando según el periodo establecido. Como segundo objetivo, identifica los objetivos de la atención primaria de salud y los relaciona con los diferentes problemas de la salud actual. Como último objetivo tenemos, relaciona los avances en la atención primaria de salud del contexto mundial y los relaciona con la realidad del sistema de salud. El tema está dividido en seis etapas, donde veremos la evolución histórica, la atención primaria de la salud, cuáles son los principios de esta atención primaria de salud, cuáles son los elementos que la conforman, además de hablar sobre las características de la atención primaria de salud y por último veremos las conclusiones del tema. Bueno, la evolución histórica de la APS comienza pues tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Esto ocurrido entre los países de Occidente, que fueron representados por los Estados Unidos, y los países del este, liderados en ese entonces por la Unión Soviética. Esta guerra condujo pues posteriormente a la denominada Guerra Fría, donde pues se afecta la salud mundial, centralizando su acceso para ciertos grupos y mostrando pues un deficiente manejo en ella. Por lo tanto, después se va a realizar la tercera reunión especial de ministros en Chile, donde pues se analiza todos estos problemas, estas deficiencias e inequidades, y nace ahí la idea de lo que es la atención primaria de salud, como una estrategia que nos permita un mejor acceso a la salud para toda la población. Entonces, ya el año 1978, se lanza lo que se conoce como la estrategia de la APS en la Conferencia Internacional sobre la Atención Primaria de Salud, de Alma Ata, realizada en Cajajistán del 6 al 12 de septiembre del año 1978, donde se contó con la participación de 134 países y 67 organizaciones internacionales, donde también estuvo ausente la República de China. Se llegaron en ese entonces a 10 puntos a proteger para promover la salud de todos los pueblos. Esta declaración de Almata concluye pues con estos 10 puntos a desarrollar. Como primer punto tenemos a la salud, que nos recuerda que es el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. La segunda declaración nos hace referencia a la desigualdad en el estado de la salud de la población entre los países en desarrollo y los que están desarrollados, ¿sí? Como un tercer, como una tercera declaración, se toca el tema del desarrollo económico y social, donde se dice que para lograr el grado máximo de la salud para todos, se debe pues reducir esa brecha que separa a los países en desarrollo y los ciudadanos desarrollados. La cuarta declaración nos hace referencia a la participación individual y colectiva. El pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y colectivamente, tanto sea en la planificación y la aplicación de su atención de la salud. La quinta declaración nos hace referencia a los gobiernos. Deben cuidar la salud de los pueblos. Esto adoptando medidas sanitarias y sociales que sean pues adecuadas a cada sector, tomando en cuenta sus características socioculturales, ¿sí? La quinta declaración, la sexta declaración nos hace referencia a la atención sanitaria con métodos y tecnologías que sean científicamente fundadas y socialmente aceptadas. La séptima declaración nos hace referencia a que la APS se orienta a los principales problemas de la salud de la comunidad. Esto viendo ya desde un punto de vista de la promoción, la prevención, veremos más adelante varios tipos de prevención, así como también el tratamiento y la rehabilitación. La octava declaración hace referencia a que los gobiernos deben formular políticas, estrategias y planes de acciones nacionales como parte de un sistema nacional de salud completo y esto que esté en coordinación con otros sectores. La novena declaración nos hace referencia a que todos los países deben cooperar, ¿sí? Con un espíritu de solidaridad y de servicio. Y la décima declaración nos indica que la utilización más completa de los recursos mundiales deben dar una utilización mucho mejor para alcanzar la salud para toda la humanidad en el año 2000. Bueno, se trazaron metas mínimas para las Américas del programa Salud para Todos en el año 2000. Estas metas eran pues la esperanza de vida debía ser mayor a los 70 años, una mortalidad infantil inferior a 30 por mil, una mortalidad de niños de 1 a 4 años inferior a 2.4 por mil. Referente a los servicios de vacunación, nos indicaban pues que estos deberían ser vacunados el 100% de estos niños menores de un año y el 100% de las mujeres embarazadas. El agua potable y la deposiciones discretas debería llegar al 100%, así como la cobertura de los servicios de salud al 100%. La salud para todos debía basarse en tres objetivos. En la reestructuración y expansión de los sistemas de servicios de salud para mejorar su equidad, su eficacia y su eficiencia. La promoción y la articulación de la cooperación internacional. Y por último, la promoción y mejoramiento de la cooperación regional e interregional. Esto son orientados a asegurar la contribución específica del sector salud a la reducción de las desigualdades sociales y económicas. El año 2008, la OMS evalúa los avances en la atención primaria de salud con el objeto de reorientar los intereses hacia la atención primaria de salud. Entonces, se busca dar soluciones a los grandes problemas de la humanidad, como eran el ingreso económico que era inferior a un dólar, el hambre, el ausentismo escolar, sobre todo en las niñas, la mortalidad materna durante el parto, el incremento de la mortalidad por SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la ausencia de acceso al agua potable. Entonces, se realiza el evento que concluye con la firma de la Declaración del Milenio, observando estos ocho objetivos que se debían cumplir hasta el año 2015. El primer objetivo es radicar la pobreza extrema y el hambre. Como segundo objetivo, lograr la enseñanza primaria universal. Tercer objetivo, promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer. Como cuarto objetivo, se habían trazado pues reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años. Respecto a la mujer, se traza como objetivo mejorar la salud materna. Un sexto objetivo es combatir el VIH-SIDA, la malaria y otras enfermedades. Un séptimo objetivo, se trazan garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Y por último, fomentar una alianza mundial para el desarrollo. El Banco Mundial, en abril del 2011, presenta un informe sobre el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio, donde nos indica que desde el año 1982 al 2005, la extrema pobreza bajó del 52 al 26% de la población mundial. Dos tercios de los países en desarrollo estaban ya próximos próximos a lograr erradicar la extrema pobreza y así aliviar también el hambre. El año 2007 a 2010, la tasa de crecimiento económico en los países menos desarrollados fue del 6.6% anual, esto comparado con el 3.2% de la economía mundial. El año 2012, se realiza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Esto fue realizado en Río de Janeiro, Brasil, con la participación de 193 estados miembros de la ONU. El evento concluye con la elaboración de 17 objetivos de desarrollo sostenible, donde se ven y se fijan 169 metas, y se plantea con un comienzo del año 2015 y su finalización para el año 2030, por lo que se conoce en general la Agenda del 2030. Estos objetivos estaban enmarcados en temas como el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. ¿Cuáles serán estos objetivos de desarrollo sostenible? Primero, nos habla de poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Segundo objetivo, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y así también la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Como tercer objetivo tenemos, garantizar una vida sana y promover el bienestar. Cuarto objetivo, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Quinto objetivo, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Sexto objetivo, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Séptimo objetivo, garantizar el acceso a una energía asequible, que sea segura y sostenible y moderna para todos. Octavo objetivo, promover el crecimiento económico sostenido, que éste sea inclusivo, el empleo pleno y productivo. Noveno objetivo, construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización. Décimo objetivo, reducir la desigualdad entre los países, ¿no? Los desarrollados y los en vías de desarrollo. Décimo primer objetivo, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, además que sean seguros, resilientes y sostenibles. Décimo segundo objetivo, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Décimo tercer objetivo, adoptar medidas urgentes para combatir a lo que ahora nos aqueja, ¿no? Y podemos ver todos el cambio climático y sus efectos. Décimo cuarto objetivo, conservar y utilizar los océanos, los mares, los recursos marinos para un desarrollo sostenible. Décimo quinto objetivo, proteger y restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Gestionar los bosques de forma sostenible. Luchar contra la desertificación. Luchar detener lo que es la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. Décimo sexto objetivo, promover sociedades pacíficas e inclusivas, con acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables. Y por último, el décimo séptimo objetivo, fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Fortaleciendo la Agenda 2030, se realiza un evento importante, que es conocido como la Declaración de Shanghái. Esto realizado del 21 al 24 de noviembre del 2016 en China, ya en la IX Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, donde sale esta declaración sobre la promoción de la salud, que es necesaria para dar cumplimiento a la agenda del 2030. Entonces, este acuerdo reconoce a la salud y el bienestar. Se debe promover la salud, adoptar decisiones políticas que estén en pro de la salud de la mayoría de los sectores más necesitados, la buena gobernanza en políticas y lo que respecta a la justicia social. Las ciudades y las comunidades deben ser entornos esenciales para la salud. Los conocimientos sanitarios deben ser empoderados y fomentar así la equidad en la comunidad. La promoción de la salud es una responsabilidad compartida. Ahora veamos, la atención primaria de salud, según Almata, es definida como una asistencia sanitaria esencial, que se basa en métodos y tecnologías que sean prácticos, científicamente fundados, además que sean socialmente aceptables. Según el Instituto de Medicina de Norteamérica, define al APS pues como una provisión de servicios de salud. Estos sean integrados, además de accesibles, por profesionales que sean eficientes. Y según el documento de APS renovada, la define como una de las vías más eficientes y equitativas de organizar un sistema de salud. La atención primaria de salud tiene como principios básicos la distribución equitativa de los recursos. Esto hablamos de todos los grupos de la sociedad tienen los mismos derechos a la salud en lo que respecta al acceso económico y geográfico hacia los servicios de salud. La participación comunitaria es muy importante. Que todos estos grupos sociales se empoderen, sean participativos, hagan conocer sus demandas, sus necesidades, para que en conjunto busquen soluciones a sus problemas. Debe tener la APS tecnología apropiada, ya, que respondan a estas necesidades de estos grupos que en demanda. Que sean apropiadas y aceptadas según cada región, de acuerdo a sus características socioculturales. Se debe buscar cooperación intersectorial con los diferentes sectores. Hay que buscar colaborar, colaborarse, seguir estrategias comunes que tengan al mismo norte de la salud. Hablamos de la agricultura, la educación, la vivienda. Se debe hacer énfasis en la prevención, ya, esto pero sin olvidarnos sobre los cuidados curativos que tengamos que realizar. Incorporar la promoción y la educación, ya, para prevenir problemas de salud más habituales. En esta gráfica podemos observar, por ejemplo, aquí el mameluco, los guantes, lentes, gorro, barbijo. Todo esto ahora dentro de esta nueva realidad que estamos viviendo de la COVID-19. Entonces, estos son los principios de la APS. Muy importantes, por favor. Ahora, fíjense ustedes acá, ¿cuáles son los elementos de la atención primaria de salud? Tenemos como un primer elemento la educación sanitaria y la promoción de la salud. Acá en la imagen vemos a unos niños donde es un grupo muy importante donde se dan charlas educativas, prevención de enfermedades, se les da charlas de búsqueda activa de vectores, etcétera. Y estos niños son, pues, unos agentes de salud muy importantes. Van a la casa y reproducen esas actividades, esa enseñanza que se les ha transmitido en los colegios. Y los padres también forman, pues, parte activa en poder realizar todas estas actividades de promoción. También se debe buscar elementos que promuevan una buena alimentación, un abastecimiento adecuado de estos alimentos. Ahora, los colegios cuentan con nutricionistas. Se debe buscar alimentos adecuados que fortalezcan el desarrollo, el crecimiento de los niños, que contengan un buen grado de alimento, vitaminas, ya. También se debe garantizar este elemento importante, que es el abastecimiento del agua, que sea potable, además de un saneamiento básico. Otro elemento importante de la APS, la salud materno, infantil y reproductiva. Se debe cuidar este binomio, se debe fomentar las consultas prenatales, el seguimiento, el adecuado desarrollo, alimentación. Debemos también ver este elemento importante, la inmunización contra las principales enfermedades infecciosas. Hablando con este, con el anterior punto, aplicación de las vacunas contra el tétanos, ya en el caso de personas que vivan también en zonas tropicales, inmunización contra la fiebre amarilla, etcétera, ¿no? Ahora próximamente tendremos que incluir una nueva vacuna contra la COVID-19. Esperemos que llegue también pronto a nuestro país. Otro de los elementos importantes de la APS, tenemos la prevención y el control de las enfermedades endémicas. Ahora, en estas temporadas de lluvia, pues tenemos que tomar actividades para prevenir el desarrollo y la proliferación del mosquito del dengue, ¿no? Hablamos de la Edes Egypti, entonces destruyendo sus criaderos, ¿dónde van a dejar sus huevos? Otro de los elementos importantes, el tratamiento apropiado de las enfermedades más habituales y de los traumatismos comunes. Y por último, tenemos la provisión de medicamentos esenciales, ¿no? No sirve de nada tener una estructura bien diseñada, pero si no tenemos las armas, es una provisión adecuada de estos medicamentos esenciales. La APS, para el logro y cumplimiento de sus objetivos, debe reunir las siguientes características. Integralidad, ampliación de coberturas de sistemas, los programas, vamos a desarrollar cada uno de ellos, participación comunitaria, coordinación y regionalización, aumento de la capacidad operativa del sistema y de los servicios de salud, así como también la selección de tecnologías en salud y atención. Vamos a ir desarrollando ahora cada uno de ellos. La integralidad, una de las características de la APS, hace referencia a todas las acciones que se toman orientadas para alcanzar la meta, ¿sí? Esto no tiene que orientarse o enfocarse solamente en la parte curativa. Tienes esto, te doy tal medicamento. No. Sobre todo tiene que tomar en cuenta y fundamentalmente la parte preventiva. Acá, como les comentaba anteriormente, la parte preventiva toma en cuenta tres partes muy importantes, que es la prevención primaria, la secundaria y la terciaria. La prevención primaria es también conocida como la promoción y protección de la salud. Acá podemos ver en nuestro ejemplo el uso adecuado del barbijo, ¿no? Es una forma de prevenir lo que ahora está en boga, el adquirir la infección por la COVID-19, ¿sí? En la prevención secundaria, que hace referencia a la curación, es un diagnóstico y tratamiento oportuno. Vean acá el personal de salud debidamente equipado con su equipo de protección personal, haciendo la toma de muestra, nasofaringia para PCR, ¿no? Los que se hayan realizado la prueba saben cuán molesto es esta toma de muestra, ¿no? Hablamos de prevención secundaria, un diagnóstico oportuno. Y por último, la prevención terciaria, que es el tratamiento y la rehabilitación. Todo esto aplicando el concepto integrador de lo que es la historia natural de la enfermedad. Otra característica del APS es la ampliación de la cobertura de los servicios de salud, donde en primera instancia se debe satisfacer las necesidades básicas de estos sectores más desprotegidos, los más vulnerables, ¿ya? Bueno, en todo caso, debería extenderse o ampliar la cobertura de los servicios de salud. Pero, ¿nosotros qué entendemos por cobertura? Para entender este término, el libro nos hace referencia a dos acepciones. La primera, la cobertura de los programas, ¿ya? Hablamos sobre, por ejemplo, el programa de vacunas. Se refiere al porcentaje de población que está cubierto por ellos, ¿no? Si decimos que un 50% de cobertura con Sabin de una población, estamos haciendo referencia a que el 50% de estos niños que tienen edades entre cero y un año, están vacunados con el Sabin. Una segunda acepción de cobertura se refiere a de los servicios de salud, hablando sobre su accesibilidad para la población. Pero este no debe referirse solamente a la accesibilidad geográfica, debe ir más allá como a la utilización de estos servicios de salud. Entonces, tenemos que tomar otro término muy importante, que es el acceso, ¿ya? El acceso de la población a estos servicios, su disponibilidad que tienen, ¿sí? Pero para este acceso existen algunos problemas que podemos generalizarlos en tres, que es una oferta sostenida y regular de estos servicios, que no sean esporádicos, que no sean temporales. Otro de los problemas sería un ajuste cuantitativo, cualitativo y estructural de estos servicios, ¿sí? Y por último, pues, tomamos como la aceptación de estos servicios deben ser, pues, realmente empoderados por la comunidad, ¿ya? Y esto se va a reflejar por su utilización real y por esta participación de la misma comunidad, mostrando sus demandas, participando en el diseño y en la prestación de estos servicios, este acceso. Ahora, para tener una buena cobertura, un buen acceso, necesitamos, pues, recursos. Ahora, es necesario para manejar estos recursos conocer algunos conceptos que son importantes. Hablamos de la eficiencia, la eficacia, la efectividad y la equidad. La eficiencia se refiere, como nos dice en nuestra imagen, lograr un objetivo o resultado a menor costo posible, ¿sí? Es el aprovechamiento óptimo de todo lo que tengamos al mal. Bueno, ya verán ustedes en la práctica de cuánto tienen y tienen que hacer maravillas con lo que tienen. Esto es al menor costo posible. Cuando nos referimos a eficacia, hablamos de la capacidad para llegar a una meta o a un resultado. Pongamos un ejemplo. Ahora, en este tiempo, ustedes han escuchado mucho hablar sobre la nitazoxanida, la ivermectina como el tratamiento para disminuir la carga viral del coronavirus, de la COVID-19. Está todavía en estudio si es efectivo o no. Y, pues, esto se puede medir por la curación o la reducción de muertes. Ya más adelante con el tiempo veremos si ha sido efectivo o no ha sido efectivo, si ha sido eficaz o no ha sido eficaz. Otro término, la efectividad. Es adecuar las metas y los recursos disponibles. Hablamos de eficiencia y eficacia para resolver un determinado problema. Por ejemplo, reducir la mortalidad o la morbilidad por las diarreas, que es muy frecuente en los niños, mediante el uso del suero oral o la venoclisis, que es colocarle ya perlosorito para rehidratarlo por una vía venosa. Hablamos, por último, de equidad. Se refiere a no hacer una distinción en lo que se refiere al género, raza, condición social, religión. Porque la atención es para todos por igual. Tienen que tener las mismas oportunidades. Vean acá en la imagen, esta persona pequeña necesita tres cajones para estar a la misma altura y poder observar hacia el horizonte. Esta persona media necesita dos y el más alto solo necesita uno. Pero todos tienen la misma oportunidad de ver hacia adelante. Entonces se refiere a eso la equidad. Hablemos ahora sobre los programas. Los programas tienen que estar orientados o dirigidos a poblaciones especiales, en primera instancia. Como vemos acá en la imagen, a estos grupos sensibles, los niños, la madre. Hablamos también sobre el trabajador, programas de salud y seguridad ocupacional. A las personas de la tercera edad, atención en geriatría, ¿no? Hablamos también, atención a estos grupos con capacidades diferentes. Tenemos que hablar, cuando hablamos de programas, también tenemos que referirnos a programas que van dirigidos a la salud en general. Estamos hablando de programas de nutrición, ¿sí? Programas de salud bucal. Todos recordarán en colegio, ¿no? Cuando nos hacían cepillar los dientes con flúor. Programas de salud mental. Hablamos también programas de prevención de accidentes, el saneamiento ambiental. Y por último podemos hablar sobre programas que están orientados a la prevención. Para la protección y control de las enfermedades, ¿no? Todo esto tiene que estar, pues, aplicado dentro del concepto integrador, que es la historia natural de la enfermedad. Como anteriormente hablábamos sobre la prevención primaria, ¿no? Podemos aplicar con la promoción y protección de la salud en todos estos grupos. La prevención secundaria, que se refiere a la curación. Y la prevención terciaria, a la rehabilitación. Estos programas deben contener características importantes, como es la universalidad, donde toda esta población debe tener acceso a todos los servicios. La equidad de servicio, que se refiere a la igualdad en oportunidades de acceso a todos los niveles. Vamos a ver más adelante, primer, segundo, tercer nivel de atención. Y por último, la continuidad. No deben ser esporádicos, ¿ya? Como habrán visto ustedes estas brigadas móviles que vienen una vez o dos veces al año. Estos programas deben ser continuos. Son tres características importantes de los programas, para tomar en cuenta, por favor. Ahora, la participación comunitaria es muy importante dentro de la estrategia del APS, ¿ya? Donde las relaciones que existen entre la comunidad y las instituciones que prestan estos servicios de salud es muy importante. La comunidad se convierte en personas, sujetos que son activos, porque son los que conocen los problemas de salud de su región, de su zona. Entonces, ellos van a conocer sus demandas, van a participar, van a tomar decisiones conjuntas, ¿sí? Van a ser representantes de salud de sus comunidades. Y, pues, ellos asumen esa responsabilidad, siempre en conjunto con los servicios prestadores de salud. Es también importante recalcar que existen, pues, factores que pueden influir mucho en esto. Ustedes ya conocen los factores ideológicos, políticos, que ahora se manejan en todo lado, ¿no? Los sociales, los culturales, que pueden influir en este proceso. También tenemos que tomar en cuenta las modalidades y la organización de estos servicios, ¿no? Si este centro está ubicado en una zona estratégica, si hay accesos de camino para que puedan llegar los pacientes. Estamos hablando también sobre los horarios de atención, ¿no? Muchas veces uno va al centro, está cerrado, nunca atienden porque no conocemos el horario de atención. O no asistimos al centro porque no conocemos las tecnologías, tenemos que promocionar qué tecnologías tiene nuestro centro, ¿ya? Todo esto, pero tiene que ir en relación a las necesidades de la comunidad, ¿sí? Es muy importante, por favor. Debe existir una adecuada coordinación y descentralización entre las instituciones que prestan los servicios de salud. Ya hablamos sobre una atención organizada, tanto de forma horizontal, como son los servicios de primer nivel, de segundo, tercer nivel, según sus características propias de cada uno. Además de una organización vertical que tengan que coordinar de un nivel para otro. Ponemos un ejemplo, en una localidad, en una región, debe haber una adecuada coordinación, ¿no? Todo esto para cumplir las demandas, para poner solución a los problemas en la lucha contra las enfermedades. Tomando en cuenta las diferentes características geográficas que tiene nuestro país y su diversidad cultural, es importante realizar una regionalización para una adecuada identificación de las necesidades de los diferentes grupos que tenemos, ¿sí? Esto con el fin de poder responder a esas necesidades tomando en cuenta las limitaciones que tiene cada servicio en sus diferentes regiones. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que tenemos una multiplicidad de sistemas, ¿no? Por un lado está para nombrar la Caja Nacional de Salud, la Caja Pecholera, CORDES, el Seguro Único de Salud. Tenemos a las ONGs que prestan también servicios de salud. Acá tenemos el Ejército, que también tiene sus unidades. Las organizaciones sociales. La iglesia, que también juega un papel importante, ¿no? Es a veces difícil que se puedan aunar todos estos objetivos o prioridades, porque cada uno va a velar a sus sectores asegurados, etcétera, ¿no? Están orientados. Sería bueno que exista una adecuada coordinación interinstitucional para que pueda ser efectiva esto, lo que estamos buscando. Una adecuada atención regionalizada, que es importante para la coordinación interinstitucional. Otra de las características del APS es el aumento de la capacidad operativa del sistema y de los servicios de salud, donde todos los estados que son miembros de la OMS estiman que para mejorar los sistemas nacionales de atención de salud, se deben reformar la gestión administrativa de estos servicios, ¿ya? Para ello, se deben superar, pues, restricciones de un carácter estructural. Hablamos de una mejoría de la relación entre lo que es la eficacia y la eficiencia. Recordemos que eficacia es una solución de algún problema que se mide por su capacidad para resolver una necesidad. Y la eficiencia está dada por el máximo rendimiento del recurso empleado, pero a un menor costo. También se tiene que trabajar en la definición de los niveles de atención. Hablamos de un primer, segundo, tercer nivel. Las características de cada uno, el tipo de personal que trabaja en ellos, el sistema organizativo, administrativo, ¿ya? Y para ello, se debe tener en cuenta, pues, la capacitación de este personal orientado a la resolución de problemas según el nivel de prestación de servicios de salud. También se tiene que tomar en cuenta el fortalecimiento de las unidades periféricas de la red de servicios, donde se debe analizar cada problema según cada zona geográfica o región donde se prestan los servicios de salud, tomando en cuenta, pues, a todos los actores, enfermeras, comunidad, médico, maestros, todos, donde se haga un análisis de los problemas, ¿ya? Y se pueda buscar soluciones a estos, tomando en cuenta cada uno desde su perspectiva, cómo pueden aportar para la solución de todos estos problemas. Dentro de esta característica, es importante el desarrollo de los siguientes aspectos. La definición del ámbito de responsabilidad de las instituciones, ¿no? Ver hasta dónde tienen las posibilidades de poder ayudar en la resolución de determinado problema de salud. La integración del sistema de información sobre la salud. En el sistema público, tiene su programa informático, donde se va vaciando todas las características que se han visto en la historia clínica, así como también tienen su propia información los servicios privados. Pero todo esto debería ser integrado en un solo sistema. Debe haber una armonización de normas, recursos y procedimientos. No podemos tratar cada uno a lo que hemos recibido una determinada formación en determinada institución. Todo debe ser regido por un interrector, ¿no? Debe hacer una armonización de la atención aplicando estas normas, recursos y procedimientos. La implantación de procesos de educación permanente, ¿no? El área de salud es una profesión donde constantemente el personal debe estar capacitándose. La incorporación de la investigación es importante. Más ahora lo vemos en esta nueva realidad, donde estamos aún conociendo cómo se va desarrollando esta nueva enfermedad para nosotros. Vemos recientemente que hay una mutación de este virus. Entonces, según vamos avanzando, vamos conociendo muchas enfermedades. Pero para esto también tenemos que realizar, pues, investigación, nuevos medicamentos, nuevos métodos diagnósticos. Ya la medicina es muy cambiante. Por último, vemos la selección de tecnologías en salud y la atención primaria. Estos métodos y tecnologías deben ser prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables. Se debe tomar el problema como un punto de partida y luego, pues, buscar o crear una tecnología que corresponda a la situación y a los recursos locales, que nos brinde una respuesta a estas necesidades. Por último, veamos las conclusiones. La estrategia de la APS planteó un desafío con procesos que finalmente han de conducir al logro de niveles más dignos de salud, bienestar para una alta proporción de la población de las regiones de las Américas. La región en su conjunto ha logrado avances importantes en el desarrollo del aparato científico-tecnológico requerido para la solución de una alta proporción de los problemas de salud que afectan a su población. Las interrelaciones entre el campo de la ciencia y la tecnología y el de infraestructura de salud están inmersas en el contexto cultural, social, económico, político e institucional, el cual tiene características propias en cada país. La estrategia de la APS moviliza todos estos recursos disponibles en cada país para responder a estas necesidades de la población con espíritu de equidad y justicia social. Se necesitan tanto decisiones relativas a prioridades en el desarrollo de la infraestructura física para los servicios de salud como en la política sectorial financiera y en la de los recursos humanos. Los profesionales de la salud deberán estar convencidos en los principios del APS, proveer servicios esenciales con tecnologías apropiadas, empleando además gran parte de su tiempo en ayudar, a educar, promover la salud y organizar la comunidad. Contar con un nivel de funcionalidad adecuado de los sistemas administrativos de apoyo directamente relacionado con los servicios básicos de salud. La importancia del trabajo en equipo que se debe desarrollar en la APS. Antes de terminar el tema, es importante realizar la siguiente comunicación. Las presentaciones y videos son sólo de referencia, con una visión general del tema. Es responsabilidad del postulante estudiar todo el contenido del capítulo, desde el título del tema hasta el resumen, incluyendo casos clínicos, terminología, tablas, gráficos, dibujos, etc. En caso de dudas o preguntas, acceder a la plataforma Classroom en la sección de preguntas del tema. Bueno, pues, estimados estudiantes, acá tenemos la bibliografía empleada para la elaboración del presente tema. Esperando que haya sido de su agrado. Y estamos prestos a recibir cualquier consulta, duda que tengan sobre el tema. Por favor, si pueden realizarlo de manera escrita o también podemos realizar una interacción con algunos estudiantes para la resolución de alguna duda que hayan tenido sobre el tema. Muchas gracias.